bueno en estos momentos vamos a presentarles la casita de niña morena este es parte del techo como ustedes pueden observar y vamos a hacer un giro de 360 grados para que ustedes puedan apreciar cómo se ve la casita ya terminada todo esto gracias a nuestros amigos suscriptores de la comunidad de el youtubero salvadoreño así que vamos a hacer una comparativa verdad pedrito correcto el antes y después con esta casita verdad es gracias a todos ustedes que se ha hecho posible hecho realidad el sueño y el deseo de niña morena así que vamos a comenzar desde acá compartiéndoles estas imágenes de la casita de niña morena acá me acompaña pedrito fieroa en los comentarios verdad pedrito que te parece la casa bueno jason estoy bastante sorprendido que en tiempo récord se ha logrado realizar este proyecto quiero comentarles a todos ustedes amigos que estamos muy satisfechos al saber que si se pudo que si ha sido un éxito y esto es gracias a todos ustedes todas las personas que han tenido la bondad de querer contribuir a través del perfil de golf home y que se creó para este proyecto así como también a los amigos que en el camino en el trayecto en el camino nos han estado apoyando agradecer a también a todos los amigos que poco a poco pues se han contactado a través de las diferentes plataformas con las que nosotros contamos en el canal para poder irle abonando a este proyecto ya que como sabemos jason lo que se recolectó de golf home y todavía quedó limitado verdad sí pero aún así como ustedes pueden ver tal vez sólo aprecian el techo pero si hubieron ciertas modificaciones al diseño original verdad es correcto se hicieron ciertas modificaciones las cuales han favorecido la amplitud de la casa la comodidad del confort y básicamente pues ya contamos con un lugar de descanso para la familia muy pero muy placentero muy muy pero muy espacioso muy grande así que amigos este proyecto se lo dedicamos a todos ustedes en agradecimiento por ser fieles a estos proyectos por ser también creyentes de que si podemos llegar a cumplir las metas los sueños de personas salvadoreñas sí y con un presupuesto sumamente bajo menos de tres mil dólares me traigo a decir verdad es correcto es correcto y nos sentimos orgullosos de eso porque la administración de los fondos han estado pues básicamente bien pero bien custodiados para efectos de ir llenando pues cada uno de los de los vacíos que se necesitaban solventar para la casita y lo hemos hecho pues con una cantidad mínima y está bastante grande cualquiera quedado sorprendido está bastante amplia así que amigos queremos agradecerles a todos ustedes porque ya como lo dijo jason pues con un con un fondo pues mínimo hemos logrado hacer esto sí así que estas son imágenes que les quería compartir a ustedes amigos de con el droncito el moscadrón del youtubero salvadoreño bueno niña morena de manera oficial le hacemos entrega de esta casita verdad que no en nombre de la comunidad del youtubero salvadoreño porque fue la comunidad la que aportó a todo esto verdad y enfocado en dos necesidades una en omar y la otra en ustedes verdad entonces acá tenemos también a uno de los hijos de niña morena verdad que también en su momento ha sido favorecido verdad que le echaron la mano con la casita aparte aparte de eso tenemos acá al otro hijo de niña morena que no te conocía verdad yo pensaba que era ese ayudante de él pero no hoy me doy cuenta que son hermanos con omar verdad entonces tú vives cerca de acá ok y son hermanos de papá y mamá todos bueno entonces contigo me recuerda su nombre por favor amiga a mil car en las primeras conversaciones que tuvimos contigo te recuerdas que yo te pregunté con cuánto podríamos hacer una casita similar a la que tú habías construido te recuerdas pero tú me habías dicho como por ahí por unos 1800 1400 verdad pero qué es lo que no me había dicho lo que no le aclaré es que era era 1800 pero menos lo de la mano de obra más mano de obra porque eso es aparte sí entonces nosotros creíamos que eran 1800 incluyendo la mano de obra verdad y es por eso es que de presupuesto se nos disparó porque inicialmente normalmente verdad don raúl se cobra creo que el albañil como que se tiene una tarifa que cobran la mitad de lo que son los materiales algo así tengo entendido verdad o como es la tarifa de un albañil prácticamente el presupuesto a veces sale más más bajo el material que la mano de obra porque la mano de obra usted va echando cuenta de todos los digamos gasto de ayudantes y si falta algún detalle que no que no sea que se haya escapado en el presupuesto de la mano de obra que ahí tiene que salir en este caso pues en el caso personal aquí yo contrate también un muchacho que me ayudara un mecánico para lo que sería la estructura todo eso va a cuenta entonces por eso a veces la mano de obra se ve un poquito más que el presupuesto sí sí claro entonces pero aún así usted fue muy consciente y generoso con nosotros en este caso prácticamente alguien que conozca de la obra sabrá que aquí hay más de mil dólares en mano de obra verdad prácticamente manda por la mitad lo que les he cobrado pues pues estamos hablando de 1300 a 1500 dólares sólo en mano de obra entonces con la buena fe y disponibilidad de don raúl verdad hay que darle las gracias porque esa es una ayuda que don raúl les ha dado a ustedes verdad entonces no a nosotros sino a ustedes especialmente a usted mi amor y omar que le agradecemos verdad en nombre de la comunidad es su participación honestamente hemos valorado mucho lo que usted ha hecho entonces bueno sí pero si alguien digamos de manera particular quiere contratarlo usted como albañil usted está dispuesto de trabajar en cualquier otro lugar verdad entonces a qué número pueden llamar para contratar a don raúl 70 03 97 07 bueno ahí va a contestar don raúl o si no en la descripción de este vídeo o si no pedrito ahí le vamos a colocar verdad el número de teléfono contacto directo con don raúl para que les haga un presupuesto y nosotros damos fe que trabaja muy bien entonces acá algunas palabras de agradecimiento para la comunidad la verdad estamos bien agradecidos con todos ustedes primeramente con dios verdad y después con todos ustedes que nos han echado la mano porque aquí él se hace difícil más que todo con el trabajo no hay trabajo que nosotros prácticamente pues mil pistas hacemos para que de ahí sacar la comidita para el año porque el trabajo casi no se encuentra pues de veras estamos bien agradecidos con todos ustedes las personas que han ayudado bueno sí entonces gracias a la comunidad nuevamente no voy a cansar de decir esto pero me gustaría la participación de pedrito acá pedrito venga para acá porque siempre me preguntan y pedrito dónde está ahí pedrito dónde está aquí estamos andamos supervisando bueno que nos va a comentar bueno antes que nada agradecer no nos vamos a alcanzar como dice jason verdad darle las gracias infinitas a todas las personas que han aportado de su presupuesto económico para poder hacer realidad esta idea esta obra queremos ser enfáticos en algo y que me permita jason puede expresarlo nosotros no estamos generando ninguna polémica para que esto se vuelva una discusión entre otros proyectos que posiblemente realicen otros canales otras otras entidades verdad quiero decirle que no estamos haciéndolo como una competencia no lo estamos haciendo tampoco como generar morbo la idea es ayudar a una salvadoreña a una persona a una señora de avanzada edad que ya no cuenta con un recurso para poder hacerlo por su propia mano verdad con un presupuesto bastante bajo verdad no necesitamos reunir cantidades exorbitantes de dinero para tener que montar una infraestructura si al final lo que necesita es resguardarse de la lluvia de las inclemencias del tiempo entonces esto ha sido posible gracias a todos ustedes que han confiado en esto a las personas que a través del perfil de GoFundMe hicieron su contribución pues muchísimas gracias vamos a estar dando cuentas al respecto de esto si alguien que está involucrado en este proyecto bajo ese criterio desea información al respecto puede contactarse a los números que aparecen ahí en el perfil de este vídeo para efectos que podamos darle la información y a tiempo así que muchísimas gracias a todas esas personas que dios les bendiga grandemente y que dios les devuelva el doble el triple el quíntuple la cantidad que sea estimada por cuenta de todos ustedes que se han tomado ese detalle bueno gracias pedrito don raúl nosotros ya finiquitamos con usted verdad ya se le canceló su totalidad de de su mano de obra verdad entonces estamos como dice cheles y fíjate pedro que hoy me he hecho una frase célebre muy al estilo del youtuber o cómo se llama cómo se llama aparte de esa la verdad sabe cuál es no ok hoy te la voy a decir para que en otras oportunidades sea bueno cuentas cabales suscriptores satisfechos así es así que nosotros vamos a rendir un informe de verdad de todo lo que ha pasado pero ahorita lo voy a agarrar como de ese en curva así vamos a lanzar como el profesor me entendés que da una curva ahorita examen bueno doña more nosotros sabemos que hay otras necesidades que usted tiene verdad también acá sus hijos ella más o menos tuve la oportunidad contigo verdad de hablar sobre la energía eléctrica sobre el agua pero quiero que bueno consulte y realmente colocar la energía acá estamos hablando de un presupuesto más de 200 dólares o quizás más porque hay que poner hasta postes creo yo verdad si ya está aquí lo que cuesta que como es decir que cuando hicieron esta notificación acá y aquí era este como una parcela y lo notificaron entonces no dejaron las cosas en lo que es calle y como están haciendo con los vecinos o sea los vecinos no le pasan no le darían permiso de utilizar esa oposición sea que los costes no van en el terreno de los vecinos sino que se va a sacar un permiso que por eso no se paga ya un permiso para que los costes vayan en la orilla de lo que es el pasaje ya pero si en lo que se gasta más en el alambre y más de 100 metros son 100 metros de cables 100 metros de cables por lo menos unos cuatro postes estamos hablando y obviamente se necesita contratar un electricista para que haga la cometida verdad y el permiso o sea estamos hablando de un buen dinerito no es ni de 300 ni de 400 dólares estamos hablando de de un buen dinero aparte de eso el agua con el tema del agua que es su carro con cuánto crees que 180 cuesta cuando 187 cuesta 187 pero eso lo pueden ustedes ok pedrito en esta oportunidad quiero que me conté cuánto dinero sobró del proyecto bueno acá enfrente de los hijos de niña morena y don raúl vamos a contar cuánto dinero ha sobrado cuánto hay 160 más hay 160 dólares sobrantes y unas moneditas hagamos un consenso y aquí quiero incluir a don raúl don raúl voltearme a ver por favor podemos hacer dos cosas o tres número uno alcanza el dinero para otra puerta con ese dinero alcanza para otra puerta y tener sellado allí esa es opción opción número 1 opción número 2 faltan 20 dólares para lo del agua opción número 3 víveres y la mitad de la mitad de dinero en efectivo para su mamá cuál de las tres opciones considera que podemos tomar niña morena vamos a tomarle la palabra usted yo quisiera la puerta porque sinceramente lo digo la puerta ok vamos a tomar muy en cuenta la necesidad de consideración de niña morena verdad para eso vamos a contratar siempre a mario que nos haga el presupuesto solamente de la puerta vamos a saber tu opinión fíjese que mi forma de pensar quizás yo pienso muy diferente quizás como para ella le puede hacer más falta mejor el agua porque como decir el agua a ella es mucho le cuesta y en vez a ella que yo no estoy yo le paso las cantaradas en veces es mucho le cuesta así como para ella si le hace mejor el agua ok ese es tu si pues para mi modo de pensar también fue el agua el agua el agua así porque como te sirva yo en mi caso yo sé la puerta yo no tengo agua tampoco ajá yo un pozo que tengo sí entonces para mi ver si sería mejor el agua ok don raúl vamos a tomar su punto de vista suyo muy yo quiero que sea honesto que sea bien así clarito independientemente de las opiniones de que sugiere usted el agua ok entonces vamos a aquí estamos haciendo un consenso verdad estamos un consenso pedrito dime tu punto de vista y yo te voy a dar también el mío si el tema del agua es algo de bastante beneficio ahora sí entonces podríamos como el dinero se les va a entregar para efectos de que también se considere pues si se toma en cuenta ese proyecto habría que verificar muy bien los costos y lo que hace falta también por reunir solo faltarían 20 dólares sólo faltarían 20 dólares también hay que respetar lo que la niña morena diga en este caso porque pues el dinero está basado a cuenta de ella ok entonces me dices que no diría que yo diría que pues lo puedan consensuar entre ellos y tomar una determinación completa ya ellos solos como familia pues lo puedan determinar y los fondos pues ahí quedan ya destinados para el proyecto que se puede hacer en una nueva visita si nosotros nos venimos por acá que siempre hay personas que nos preguntan nos consultan y vemos que ya está el agua pues mire bendición de dios que se puede utilizar para esos dinero ok entonces como decimos como poncio pilato verdad nos vamos a lavar las manos y vamos a hacer entrega mi amor en de este dinero verdad ahí allí va el remanente verdad como dijo pedro buenas palabras sabias verdad hagan un consenso platiquen ahí pero como familia pero eso sí nosotros queremos ver resultados si no hay resultados ustedes mismos se cierran las puertas verdad que para el agua faltaría 20 dólares aparte de eso porque él ha trabajado también de eso entonces aparte de eso se necesitaría tubos porque la tubería la tubería que va de ahí de la mecha para acá si la mecha la pondrían ahí nomás de ahí para acá se necesita tubería más o menos unos 4 tubos quizás lo que puede sacar a todo sube un poquito el costo pero es nada pero yo siento que ustedes tienen la capacidad como hijos de aportar verdad o sea acuérdese que no todo les va a caer del cielo verdad entonces creo la invitación está a que ustedes también yo sé que del aporte que han hecho pero en este caso si vamos a necesitar un aporte económico porque va a ser de un beneficio inclusive hasta para ti entonces si toman la decisión del agua me gustaría que tú te encargues o sea ya aquí como comunidad del youtubero ya se dio el nuestro aporte hoy lo que estamos pidiendo es que ustedes den su aporte entonces si van a hacer eso si hace falta les pediría el favor que hoy sí luchen por ese proyecto del agua por lo menos un 75% ya está entonces así como hay para otras cositas verdad vamos a esperar los resultados cree que volvemos dentro de unos 15 días y vamos a ver qué es lo que decidieron o sea a nosotros no nos informen nada nosotros ajá y también no se sientan comprometidos con nosotros en el sentido de que híjole hay que darle respuesta a ellos o a las personas que nos ven sino que el objetivo es este que se sientan tranquilos de que hay un respaldo económico verdad con el cual ya se pueden también echar la mano y de lo demás pues lo que se decida nosotros no vamos a venir a cuestionar nada y eso para eso lo ocuparon no 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 el objetivo de la ganancia de nosotros es ver que una familia pues ya esté beneficiada en conjunto si porque el beneficio va a ser tanto como para niña morena como para los hijos también y dicho está es para todos entonces amigos gracias nosotros con esto estamos técnicamente graduándonos verdad con el caso de niña morena verdad así es y si es primera vez que nos visitan muchísimas gracias por estar pendiente de este vídeo hay más de dos mil disponible en el canal y esto es parte del proyecto SOS 503 ayuda para un salvadoreño sí y aparte de eso hay otros casos de ayuda social porque la prioridad de nosotros siempre va a ser auxiliar a aquellos que no tienen ni siquiera donde dormir verdad ni siquiera tienen la garantía alimenticia verdad sí usted ha visto todas las bendiciones que han llegado a usted a través de usted Omar sí y el resto de la familia sí entonces muchas bendiciones sí que yo me siento muy agradecida con todos los que han me han dado la mano que no me han dado la espalda me han colaborado mucho conmigo y con mi hijo me han llenado mi corazón de alegría y pues le doy gracias a Dios y a ustedes que ustedes no me han desamparado hasta este día y le doy las gracias a todos los que me han ayudado a hacer mi casita y me trajeron víveres y todo estoy muy agradecida con todos ustedes y con don Jepton también y don Pedrito y Dina y a ella y la niña Dina también ok hay que dar un reconocimiento muy especial a una suscriptora es Jessica porque Jessica ha sido un pilar muy importante tanto para usted y para su hijo verdad ella me ha comentado así detrás de cámara como los ha ayudado verdad pero me dio un mensaje Jessica y se lo voy a dejar dijo que hasta aquí no más iba a llegar le agradaba el hecho de que ya tuviera su casa verdad y que ahorita ella ya no está trabajando me dijo pero que con durante trabajo pudo ayudarles así que con mucho cariño les mando ese mensaje que realmente ella ya no va a poder ayudarles pero sí reconocemos enormemente el gran apoyo que Jessica ha dado a todos ustedes como familia no sé si le quiere dar unas palabras de agradecimiento a Jessica la verdad que con ella estoy agradecido por todo lo que ha hecho que nos ayudó a hacer la casita ahí te lo agradezco mucho que nos apoyó gracias por todo ok bueno entonces amigos una vez más nos vamos despidiendo acá en este proyecto y con estas imágenes de la casa terminada nos despedimos en el próximo video reportaje hasta la próxima gracias 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 y gracias y gracias y y y y